Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más o un vídeo más a este canal de fotografía en el que, pues bueno, hablamos de un montón de cosas relacionadas con las fotos, pero en esta ocasión vamos a hacer un vídeo relacionado con la fotografía profesional. Os voy a dar, basado en mi experiencia, 10 consejos que creo que son muy útiles si estáis pensando o queréis dedicaros a la fotografía como carrera profesional. Os comento que el sábado día 17 en Barcelona todavía quedan dos plazas libres para el grupo que ya está formado para el taller de fotografía street, urbana y también por supuesto para cualquier nivel porque resolvemos todas las dudas técnicas y lo vamos a pasar muy, muy bien. Os lo puedo asegurar porque no ha fallado nunca. Y en Madrid el día 24 de junio, lo mismo, una jornada fotográfica muy, muy bonita, muy chula, muy divertida con un grupo que seguro que va a ser fantástico y que todavía quedan plazas de nuevo para apuntaros en roberthomasfoto.com tenéis toda la información. Vamos con el primer consejo. El primero yo creo que es fundamental y es que si no sabéis de impuestos, de facturas y tal buscad una gestoría y quitaros ese problema de la cabeza. A veces sacar cosas que no entendemos o que nos van a robar mucho tiempo y nos van a generar muchos dolores de cabeza os aseguro que es lo mejor para poder desarrollar nuestra carrera como fotógrafos porque al final van a llegar facturas, van a llegar impuestos, van a llegar movidas, van a llegar notificaciones que no entendemos muy bien, que vamos a perder mucho tiempo haciéndolo y al final, ya digo, nosotros nos tenemos que dedicar a lo que tenemos que dedicarnos y lo que no queramos o no sepamos hacer, oye, lo sacamos fuera y os aseguro que es dinero gastado pero además, pero bien, o sea, bien invertido. Segundo, tenemos que pensar en nuestro equipo como una inversión a amortizar. Si nosotros nos gastamos en cámaras, lentes, software, ordenadores, flashes, focos, vamos a imaginar 3.000, 4.000, 5.000 euros en ese equipo con el que vamos a trabajar tenemos que ser conscientes que nos tendremos que marcar unas fechas en las que queremos amortizarlo para que nos salga rentable. Es decir, que si gastamos, por ejemplo, 3.000 euros en equipo y queremos amortizarlo en un año de trabajo, tendremos que dividirlo, esos 3.000 euros, por ejemplo, en esos 12 meses, 11 meses, que sea que trabajemos, para obtener una cifra en la que como si fuera pues bueno, un pago a plazos, nosotros vayamos amortizándolo. Esto va a repercutir en cómo presupuestemos los trabajos, en cómo facturemos, porque lógicamente tendremos que contar con ese gasto al mes relativo a nuestra inversión en equipo. Con lo cual, al final tenemos que gastar en equipo, pero tenemos que ir amortizándolo y para ello lo meteremos en gastos y tendremos que ser conscientes de que tendremos que ganar suficiente dinero como ir para ir amortizándolo sin ningún problema. Tercero, piensa que tu afición ya no es solamente una afición, también es tu negocio, con lo cual tienes que basarte en él para pagar las facturas que a ti te vengan. Esto repercute claramente en que no bases tu estrategia en hacer fotos gratis porque sí. Está claro que te gusta hacer fotos, está claro que te gusta ir a sitios por hacer fotos de cualquier tipo, pero intenta que sea, bueno, te repercute económicamente de alguna manera. Bien pues porque saques un beneficio no tangible de eso en cuestión de publicidad, en cuestión de colaboraciones beneficiosas para ti a medio o largo plazo o al menos sacar algo de dinero porque al final es que van a llegar fin de mes, te van a llegar unos gastos, vas a ver los ingresos que tienes y si no casan, pues vas a tener un problema a la corta y a la larga. Con lo cual piensa que tu afición ahora es tu trabajo y tienes que intentar vivir de él. Ya, orgánízate como quieras. Cuarto, separa tu vida personal de la vida profesional y también tu trabajo personal de tu trabajo profesional. La vida personal profesional es complicado porque al final tú eres tu propio jefe, de ti depende de ganar dinero todos los meses, con lo cual a veces al principio pues corres el riesgo de trabajar más horas de lo que puedes y de meterte en follones más de los que eres capaz de asumir. Y puedes llegar a descuidar tu vida personal y acabar quemado o nervioso o estresado. Tienes que intentar marcarte tus horarios y también tus horas de descanso. Y en cuanto al trabajo profesional, el trabajo personal está claro que si tú eres, por ejemplo, fotógrafo, imaginemos, de bodas, pues vas a tener tu fotografía profesional de fotógrafo de bodas. Pero también tienes que tener un trabajo personal que puede ser, pues si te gusta la street, que sea de street, que si te gusta la fotografía de paisaje, perfecto, si te gusta lo que sea, que lo hagas porque disfrutas con ello. Y además os diría, no lo descuidéis nunca porque muchas veces del trabajo personal nacen trabajos profesionales. Así que es muy importante porque además, lógicamente, tenemos que, como si fuera un entrenamiento, practicar con nuestras cámaras y para eso están los trabajos personales, para cuando también llegue el profesional responder. Quinto, cuida tu marca en redes sociales. Al final tú eres lo que perciben de ti. En este caso la web o tus redes sociales son tu escaparate al mundo. Está genial porque te ve mucha gente, pero también te puede ser perjudicial porque al verte tanta gente, al final, si te metes en un follón, puede repercutir en tu negocio. Esto es muy fácil de entender. Si yo, por ejemplo, soy un fotógrafo de bodas, vamos a imaginar, y no hago más que subir fotografía de animales, fotografía de paisajes en Twitter, lanzo opiniones políticas que pueden ser incluso polémicas, o solo opino de mi equipo favorito, al final no creo que estemos dando una imagen adecuada para hacer florecer nuestro negocio, con lo cual tenemos que tener muy en cuenta esto. Si gestionamos diversos perfiles en redes sociales, intentar ser, pues bueno, homogéneo en ellos, tanto visualmente, que para eso nos dedicamos a la imagen, como en los mensajes que lanzamos. Y si queremos despotricar de política, pues nos quedamos en una cuenta diferente, que no se nos reconozca mucho y punto pelota. O hacerlo en un espacio reducido, como puede ser un perfil privado de Facebook, que solo tenemos nuestras personas de confianza. Sexto, ser productivo y ordenado. Ser productivo es muy fácil. Tenemos que, como hemos dicho antes, marcar nuestros horarios. Al final no tenemos a nadie detrás que nos diga a qué hora entramos a trabajar y a qué hora salimos de trabajar. Tenemos que ser nosotros capaces de marcarnos nuestras tareas y de cumplirlas. Pero también cumplirlas de manera adecuada, y eso significa, pues bueno, marcarnos bien nuestra jornada laboral y qué tenemos que hacer en cada momento. También, por supuesto, para llegar al final y, oye, descansar y vivir y dedicarnos a nuestros seres queridos o a nuestras aficiones fuera de la fotografía. Pero además tenemos, en este caso, pues que ser ordenados, porque tenemos que tener nuestro flujo de trabajo bien definido. Lo que hacemos con esas imágenes, cómo las organizamos, cómo las trabajamos, cómo las entregamos, cómo las publicamos, cómo las guardamos en copias de seguridad, el papeleo, cómo lo gestionamos. Tenemos que marcarnos bien todo eso porque al final llegan requerimientos, llegan peticiones de clientes y no podemos responder. Y eso resta muchos puntos en nuestra imagen como profesionales. Séptimo, cuida a tus clientes, que al final van a ser los que paguen tus facturas. No te vale de nada ser el mejor fotógrafo del mundo si no cuidas a tus clientes o ni siquiera sabes cómo conseguirlos. Cuida bien, como digo, todo esto que está muy enlazado, ¿no? Tu imagen de marca para tener una buena estrategia de marketing, para conseguir clientes. Una vez que los has conseguido, trátalos bien, sé un buen comercial en ese sentido, mímalos, llámalos como quieras, pero cuídalos porque al final, si ellos luego no te recomiendan, si ellos luego no repiten, te vas a al final quedar sin clientes. Y os aseguro que cuesta mucho más conseguir un nuevo cliente que conservar uno que ya has conseguido. Octavo consejo, ahorra. Van a llegar vacas flacas. Va a llegar un mes que ganes mucho dinero y van a llegar momentos en los que no ganes nada de dinero. Si te lo has gastado todo pensando que todos los meses van a ser igual, vas a tener problemas de liquidez. Así que es muy importante que lo veas todo como un global, que te marques tus periodos de análisis y que sobre todo tengas en cuenta de que ahora mismo pues no estás trabajando, o al menos si eres freelance, no estás trabajando para una empresa que te va a pagar puntualmente cada mes un sueldo más o menos fijo. Todo va a depender de tu trabajo, todo va a depender de ti, con lo cual tienes que tener un plan de ahorro por si acaso. Noveno, tener en cuenta que ser profesionales no es solamente hacer buenas fotos, es mucho más. Es como hemos dicho, tener una buena estrategia financiera, tener una buena estrategia de marketing, tener una buena organización. Al final eres tu propia empresa, con lo cual tienes que hacer todo lo posible para que salga a flote, para que al final del año tengas beneficios. Y encima estés feliz y contento, que es lo que al final también se basa todo esto. Porque al final entiendo que si te quieres dedicar a ser fotógrafo profesional es para no tener que estar metido en una oficina o estar metido en un trabajo que odias y no te gusta. Con lo cual al final tienes que tener un equilibrio entre tener ganancias, que al final es lo que acaba dándote una tranquilidad económica, y por supuesto intentamos ser feliz. Ser profesional es cumplir plazos, es cumplir obligaciones, es cumplir con tus clientes, es cumplir con el estándar de calidad que marca el mercado y al final salir adelante. A veces nos encontramos con aficionados que van a tener mejores cámaras que tú porque ellos tienen su trabajo aparte y su trabajo les da dinero por otro lado y lo invierten en su hobby, que es la fotografía, que de vez en cuando salen, hacen fotones increíbles, pero no tienen nada que ver con la fotografía profesional. Tú vas a tener que hacer unas grandes fotografías, igual que los aficionados más potentes en este caso, pero es que tienes otras obligaciones por detrás. Con lo cual no lo dejes todo en que el fotógrafo profesional es el que mejores fotos hace porque no es eso, no es así. Y décimo, muy importante, ten paciencia, sé constante, no dejes de formarte, no dejes de trabajar, intenta buscar personas que te aconsejen, que no solamente te digan las bonitas fotos que haces, sino que te ayuden a, en un momento dado, dejar de darte cabezazos contra una pared que no va a caer y que te ayuden a ver la realidad, porque a veces nosotros estamos muy encegados con algo y no podemos ver y necesitamos a gente que esté fuera de nuestro círculo para que nos digan, estás haciendo esto mal o reorientalo o sigue por ahí que lo estás consiguiendo. Al final es paciencia, trabajo, mucha ilusión, mucha pasión por la fotografía, que sepáis que no es un camino fácil y que a veces, pues bueno, se empieza haciendo fotografía de niños, se acaba haciendo fotografía de boda, se empieza haciendo fotografía de interiores, se acaba haciendo formación, se acaba haciendo fotografía de retrato, editorial, de viajes, de mil cosas. La fotografía tiene muchas ramas para las cuales sacar dinero y poder vivir de ella. Solo necesitamos trabajar, ser constantes e ir a por todas sin cejar en el empeño porque llegarán momentos duros y ahí es cuando tenemos que contar con gente alrededor que nos apoye y ser lo suficientemente fuertes para salir de ellos porque seguro que podemos hacerlo. Espero que estos consejos os hayan resultado interesantes, os animen o os ayuden. Si estáis en este momento en que estáis queriendo dedicaros al tema de la fotografía profesional, que ya veis que no son consejos de cuál es la mejor cámara o cuál es el mejor equipo para ser fotógrafo profesional. No, porque ya os digo, ser fotógrafo profesional es ser empresario, ser tu empresa y ganar dinero. Y todo ello está muy bien si tienes la mejor cámara, pero si haces las mejores fotos y no tienes todo lo demás, te aseguro que acabarás buscando otro tipo de trabajos. Así que nada, ánimo con el tema. A mí me encontráis en robertomasfoto.com y por supuesto en mis redes sociales. Os recomiendo Instagram robertomasf y os espero en alguno de mis talleres de cursos haciendo fotos, que es lo más divertido al final. Nos vemos. Chao. 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 Chao.